Esto es un mensaje para deciros que esto es un directo resubido de Twitch, ¿vale? Voy a estar haciendo directos en Twitch, hemos empezado una serie con el Borussia Dortmund y bueno, pues más adelante pues iremos seguramente haciendo otras temporadas con otros equipos y más cosas en Twitch. Mi canal de Twitch en la descripción, te tenéis por ahí publicaciones donde os redirecciona a ese canal y nada, pues como digo, esto es un directo resubido, así que bueno, interpretad que es un directo y por eso quizás pues no es tan dinámico como puede ser un vídeo de modo carrera normal. Así que nada, espero que os guste, si queréis más dejádmelo en comentarios y nos vemos en la próxima. Adiós. Seis personas, vale, 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 parece que ya la gente está entrando, ¿no? Ya parece que YouTube pues ha mostrado la publicación que he puesto del directo. Pues nada, bienvenidos a todos los que estáis entrando. En principio podéis comentar desde ya, la última vez que hice directo no, pero... Pero en principio ahora podéis comentar desde ya, que yo sepa. ¿Con qué equipo empiezas? Pues he hecho antes una publicación, ¿vale?, en YouTube para miembros y he dejado que sean los miembros del canal los que decidan qué equipo íbamos a utilizar aquí. Uno me ha dicho que utilizase un equipo de la Premier y no ha especificado, el otro me ha dicho un equipo de la Bundesliga y es el equipo escogido para esta serie, para esta primera serie de modo carrera en Twitch. Y lo vais a ver ahora. Es... El Borussia Dortmund, ¿vale? Borussia Dortmund tenía muchísimas ganas además, tío. El Dortmund es un equipo que me gusta bastante y nunca, 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 nunca habíamos tenido una serie con el Borussia Dortmund, tío. Es increíble. Y por fin esta va a ser la primera, ¿vale? Esta va a ser la primera serie con el Borussia Dortmund. Porque hay cinco personas y no comenta nadie, tío. Oye, en serio. No lo entiendo. En principio deberíais poder comentar. Mira, no lo sé, ¿vale? No lo sé. ¿Chat de la transmisión? Buen equipo. No lo sé, ¿vale? Si no podéis comentaros algo, intentad hablarme por Twitter. Pero en principio están los ajustes para que todo el mundo pueda comentar en este directo. No sé. Seguidme aquí en el canal de Twitch o algo. No sé. No sé qué soluciones proponeros, la verdad. Pero bueno, vamos a comenzar. No sean tímidos, pueden comentar. Es que recuerdo la última vez que hice directo aquí en Twitch, que la gente después en Twitter me dijo... Bueno, en Twitter y después en vídeos que subí, me dijo que es que no podían comentar. Que es que Twitch no les dejaba de comentar. También os digo, si no tenéis una cuenta creada en Twitch es imposible que os deje comentar. Es un detalle importante, ¿eh? Es un detalle importante. Si no tenéis una cuenta de Twitch no os va a dejar comentar. Quizá eso influye en algo, ¿no? En fin. Tenemos este equipo. Tenemos a Borussia Dortmund. Me parece un equipazo. Y aquí veis ya el que sería nuestro once titular. Vale, me parece un equipo muy interesante. Y lo vamos a ver. Tenemos a Burki en la portería. Tenemos a Pisek, a Kanji, Toprak y Guerreiro en defensa. Delany, Witzel y Mario Godze en el medio. Y arriba tenemos a Jadon Sancho. Tenemos a Marco Reus. Y tenemos al Dios Paco Alcácer. Este es nuestro once, ¿vale? Este es el once que tenemos ahora mismo. Es un once mejorable, por supuesto. Y ahora veremos posibles fichajes para este equipo. Pero este en principio es nuestro once titular, ¿vale? Y después, por otro lado, tenemos aquí nuestro equipo suplente. Donde tenemos a Hitz en la portería. Defensa para Sraff, Diallo, Zagadu y Smelser. Medio para Weigel, Dahoud y Wolf. Y arriba Pulisic, Filip y Larsen, ¿vale? Este es nuestro once titular. Este es nuestro once suplente. Y tenemos de presupuesto 94 millones. ¿Vale? Cosa que está bastante bien, ¿vale? Con 94 millones. Creo que vamos a poder hacer dos, tres fichajes interesantes para este equipo. ¿Vale? Pues sin más, podemos ya comenzar realmente con esto. Debilidades del equipo. La defensa. Para mí es la parte más floja. Sí que es verdad que tenemos a Sancho allí con 79 solo. Pero Sancho es un jugador de 91 de potencial. Yo creo que está bien. ¿Vale? Yo creo que está bastante correcto. Y que lo vamos a entrenar. Lo vamos a entrenar al menos hasta 80. Y ya a partir de ahí veremos. Pero Jadon Sancho me parece un jugador bastante clave. Y seguramente, aunque no lo entrene, va a subir bastante a lo largo de la temporada. Por tanto, creo que la parte más floja es la defensa. Defensa donde tenemos a Pisek, que tiene 33 años. Que... Habría que buscarle un sustituto o no, porque tenemos a Raph, realmente. Pero bueno, Pisek, 33 años. Después tenemos a Kanji, que tiene 87 de potencial. A Kanji, para mi titular fijo. Y para mí el jugador que tiene que salir es Toprak. Porque después tenemos, como suplentes, tenemos a Diayu y a Zagadu. Son dos jóvenes. Diayu, 86 de potencial. Zagadu, 85. Pero yo ficharía un central potente. Yo ficharía un central de... Entre 82 y 84 de media, yo creo. ¿Vale? Para acompañar a Kanji. Y vendería a Toprak. Porque creo que Diayu y Zagadu están bastante bien como defensas centrales suplentes. Para mí ese sería uno de los cambios. ¿Vale? Fichar un central entre 82 y 84 de media. Por Pisek, yo realmente también traería un lateral derecho. ¿Vale? Yo ficharía ahora mismo un central y un lateral derecho. Y después, realmente. Guerreiro, bueno, tiene 84 de potencial. Puede hacer a la paña, al menos para una temporada. Así que yo me centraría en fichar un central y un lateral derecho. ¿Vale? Para mí sería la prioridad. Siete personas. ¿Por qué siete personas y cero comentarios? Me estoy poniendo malo. Porque después la gente me dice por Twitter que no puede comentar, tío. No sé, tío. En serio. Estoy bastante rayado con esto. Estoy bastante rayado con esta mierda. Los seguidores pueden chatear si han sido seguidores durante al menos cero minutos. Cualquier seguidor. Eso es lo que estoy dándole, tío. No lo sé. Alessio Romagnoli para defensa central. Vale. Vamos a ir mirando jugadores. Si solo puede comentar Franco Banegas, pues Franco Banegas es el único que va a recomendar jugadores. Es lo que hay. Esto funciona así. Vale, Romagnoli. Lo acabo de buscar. Tiene 83 de media. Y tiene 90 de potencial. Ojo. Ojo porque está bastante bien eso, eh. Romagnoli es un jugador bastante clave. Además es un jugador que no tenemos en ninguna serie. Aquí no vamos a tener, en principio, límites de si he fichado un jugador en tal serie o no. Vale, aquí vamos a fichar lo que pillemos y ya está. Es un directo. Vamos a intentar hacerlo fluido. Y vamos a intentar ir rápido, ¿no? Tenemos 90 y pico millones. Gastarnos unos 40 en Romagnoli creo que está bien. Porque es un central que viene para ser titular, para ser importante. Y porque además tiene un potencial maravilloso. 90 de potencial. Es uno de los mayores potenciales de todo el juego. Por cierto, no he comentado. Vamos a poner transferibles y todo eso a los jugadores, ¿vale? Os voy a enseñar también los reservas que tenemos. Tenemos, por ejemplo, a Sergio Gómez como reserva. Jugador muy interesante. Wolf es medio derecho. Vamos de nuevo en el aire. Espero que no se vuelva a caer esta mierda, tío. A ver. ¿Qué tengo que hacer aquí ahora? Tengo que recargar esto. No sé si tenéis que recargar el directo cuando se cae y vuelva a empezar o algo. Ahí está. Sí, ahí estamos supuestamente. Vale, vamos a... Vamos a ir. Vamos a ir dándole. Porque estoy viendo que aquí va a fallar bastante. Bueno. Espero que no, eh. Espero que no vuelva a fallar, tío. Es que no sé. No entiendo. No entiendo. Vale, no entiendo por qué está fallando tanto esto. Bueno, vamos a seguir viendo lo que estábamos viendo, que era nuestra maravillosa plantilla. Y estábamos viendo aquí a los jugadores. Como Valerdi. Mira, Valerdi es interesante, pero después tenemos aquí a Wanner, por ejemplo. Voy a ir poniendo transferibles y cedibles a los jugadores, ¿vale? Según su potencial. Si veis que pongo a un jugador transferible como a Wanner, es porque tiene un potencial de mierda. Si veis que a un jugador no le pongo nada, es porque no puedo ponerle nada, ¿vale? Hay jugadores que son recién llegados. Bastantes jugadores recién llegados, de hecho. Y no les podemos poner nada. Se está luciendo Twitch. Sí, se está luciendo Twitch. La semana pasada quise hacer directo. Y no puedo hacer directo porque no se podía conectar la cuenta de Play a la de Twitch. Y ahora esta semana, que sí se puede conectar, pues va como el culo. Va como el culo porque hemos empezado y se ha caído dos veces. Pero sin motivo, sin motivo alguno, la verdad. Ha dicho, venga, pues vamos a caernos. Pues vamos a caernos. Y aquí estamos cayéndonos cada dos por tres. Vale, vamos a... Vamos a ver, porque he puesto transferibles ahí, cedibles a los que he podido, la verdad. Tampoco nos vamos a compliquear mucho. Vamos a ir a... Valerdi se merece más media, por Dios. Valerdi... Valerdi te refieres a jugadores del Dortmund. 64 de media tiene. Bueno, vamos a ir a por Romagnoli. Vale, creo que es una buena opción, me lo habéis dicho antes. Y vamos a ir a por él. Vamos a ir a por Romagnoli, vale. Me parece un buen defensa central. Creo que es necesario fichar un defensa central potente. Y Romagnoli lo es, ¿no? Además, decíamos antes que tiene 90 de potencial. Así que es un jugador muy, muy interesante. Puf, estaba pensando en la opción de meter a Dobrak. No, pero creo que no voy a hacerlo. Vamos a ofrecer 40 millones por este... 38. Vamos a ofrecer... No, de hecho, menos. 36. Voy a ofrecer 36 por Romagnoli, ¿vale? Teniendo en cuenta que tiene 31 de valor, creo que es algo correcto. ¿Vale? Vamos a ofrecer 36 millones por Romagnoli. Vale. No quería quedarme corto. Y parece que no me ha quedado corto. Vale, pues... Vamos a ofrecer esto por Romagnoli. Nos ha pedido 56 y ahora aquí vamos a tener que hacer una muy buena negociación si queremos sacar a este jugador barato. 38.200, vale. Bien, empieza a bajar. Empieza a bajar la cosa. 40.800. Vamos a ir... Joder, muy rápido se lo ha pensado, tío. Los intercambios son estafas, completamente. Completamente. Los intercambios son bastante estafa. Joder, tío. Hemos llegado a ser 12 personas antes y ahora mismo hay 2 personas en el directo. Es que... Joder, váyatela con Twitch, tío. Váyatela con Twitch. Se podría haber caído los primeros 5 minutos que estaba yo solo. Bueno, confío... Vamos a confiar en que la gente se vaya uniendo al directo a medida que vayamos avanzando. Bueno, hemos negociado por Romagnoli y solo hemos negociado porque... No sé, el Milan, no sé. No ha querido negociar más. Ha dicho que se lo va a pensar. Pues nada, porque se lo piense. Y a ver a cuánto podemos llegar con ese jugador. Hemos mirado un central y yo lo que miraría ahora es un lateral derecho. Vale, porque tenemos a Rav, pero yo traería otro lateral para que sea titular, por delante de Pizek. ¿Quién puede ser ese lateral? No lo sé, la verdad. No lo sé, voy a buscar. Voy a buscar qué laterales hay, ¿vale? Estamos jugando con la última actualización, actualización del 28 de febrero de ayer. Y podríamos ver qué laterales hay por ahí. A ver, voy a mirar, porque estoy viendo aquí Cancelo 89 de potencial. Ojo, porque Cancelo se coloca junto con Alexander Arnold como uno de los laterales con más potencial de todo el juego. A Rav, por cierto, también lo es, ¿eh? Es uno de los laterales con más potencial de todo el juego. Voy a ver qué me decís. Aviesa en YouTube que estás en vivo en Twitch. Sí, he puesto una publicación. He puesto una publicación. Voy a poner otra, sí. Venga, vamos a poner otra. A ver, voy a poner... Voy a poner que estoy en directo. Voy a poner que estoy con el Borussia Dortmund. Estoy en directo con el nuevo Modo Carrera en Twitch. Con el Borussia Dortmund. Os espero, Crooks. A ver si poniendo que es el Borussia Dortmund, que es un equipo que llama bastante la gente viene. ¿Qué me decís? Semedo para lateral derecho. Semedo. Semedo que potencial tiene 86. Vale, es una opción. Es una opción interesante. Gumni de lateral derecho. Gumni. Uf, pero a ver. Buscamos un lateral para ser titular, ¿eh? Para suplente tenemos a Sraff. Realmente buscamos un jugador que sea titular por delante de Pisek. Y ese jugador puede ser Nelson Semedo. ¿Resubirán las caídas del directo también? Eh, hombre, no lo sé, la verdad. No lo sé. No lo sé. Preguntaba antes. Pregunto ahora, que también estaba por ahí Néstor Sosa. Eh, ¿os gustaría ver estos directos en Twitch resubidos a YouTube? Te lo pregunto a ti, Néstor Sosa. Esa es la opinión de Franco Banegas. Me lo he dicho antes. ¿Te gustaría haberlo resubido en YouTube? Bien en mi canal principal o bien en otro canal donde resubo estos directos. Me gustaría leerte, ¿vale? A ver qué me dices. Vale, he metido a Semedo. Podríamos negociar ya con él directamente. Es que realmente es un poco peligroso. Es un poco peligroso esto de negociar ahora por Semedo y que después no vendamos a Pisek. Sí que es verdad que lo he hecho con el otro. Lo he hecho con Romagnoli. Y creo que no voy a volver a hacerlo. Vamos a esperar a ver si vendemos a Pisek y nos centraremos en fichar a Semedo o no, no sé. Fichamos a Semedo y ya está. Es otra opción. 42.800. Vamos a seguir negociando esto porque no sé, es que antes el del Milán pues se ha ido y ya está, pero... Yo quería negociar. 45 millones. Esto parece una cifra aceptable. No. Ah, 46.800. Sí, ¿no? Vale, ahí está. 46.800. Parece que vamos a conseguir fichar a Alesio Romagnoli. 83 de media, 90 de potencial, 23 años. Jugador que puede llegar al Borussia Dortmund. Nos fundimos prácticamente la mitad del presupuesto en este jugador, ¿eh? Que claro, es que ves 90 millones y dices joder, que de dinero. No es tanto. No es tanto. Se te va en dos fichajes de 40. En dos fichajes de 40 te has quedado ya sin presupuesto. Vale, Romagnoli, que con 83 de media claro, es que me pide rol de clave. Es que Romagnoli con 83 de media sería el mejor central del equipo. Tenemos carencias en defensa. Es una realidad que tenemos carencias en defensa. Vale, vamos a ignorar la cláusula. Hemos firmado cinco años y aquí lo vamos a poner. Cobra 92. 110, por ejemplo. 110, yo creo que es una oferta... Ahí está, es una oferta justa. Y Romagnoli, que es el primer fichaje de nuestro Borussia Dortmund. Ahí está, Alessio Romagnoli. Viene para ser nuestro central titular junto con Akanji. Akanji, que bueno, tiene un poco menos de media. Pero también tiene muy buen potencial. Toprak fuera. En principio, Toprak se podría quedar como suplente, pero la idea es vender a Toprak y quedarnos como suplentes con Diallo y con Zagadou. Vale, pues... Vamos a Porsemedo, ¿no? Vamos a Porsemedo, no sé qué os parece. Podemos ir a Porsemedo, ¿verdad? Nadie nos impide ir a Porsemedo. Bueno, sí, me lo impide, que no sé qué valor tiene. Voy a buscarlo. Voy a buscarlo para no ir a ciegas. Semedo, valor 20 millones. En estos tiempos, 90 millones no son nada. Es que no te dan para nada, ¿eh? Podemos pagar la cláusula de 42, pero a ver, tiene 20 de valor, yo creo. Vamos a ser precavidos. Nos conocemos este juego, bastante. Así que vamos a guardar aquí. Y vamos a... Vamos a ofrecer. Que nos conocemos este juego y yo. Vamos a negociar. No quiero pagar la cláusula. Vamos a negociar con el Barça. Vamos a ver cuánto nos puede costar Nelson Semedo. Tiene 20 de valor. Yo creo que por 30 lo podríamos sacar. Tiene 20 de valor. Voy a ofrecer 25. Al menos 20 de valor es lo que me aparece a mí en Show FIFA. Vale. Vale. Bien. No íbamos lejos, ¿vale? No íbamos mal en valor. Vamos a ofrecer 28,200. 28,200. Vale. Pues 28,200. Pues me parece correcto. Me parece bastante correcto, la verdad. 28,200. Nelson Semedo. Misma media que Pisek, pero tiene 24 años, 9 menos y tiene 86 de potencial. Está bastante bien. Y está bastante bien el fichaje de Nelson Semedo. Rol de importante. Vale. Pues con esto en principio cerramos los fichajes. A ver. Cerramos los fichajes hasta que vendamos algo. Sí. Suena cachondeo, ¿no? Hemos hecho dos fichajes y ya cerramos. Suena cachondeo, pero ahora mismo es la realidad que tenemos. Semedo en el Barça cobra 125. Y aquí cobra... O pasaría a cobrar 76.000. Eres grande. Rey falso. ¡Ja, ja, ja! Ese modo carrera es uno de los que hice para desmontar el vídeo de Rey 10, ¿no? Hice ese. Y también hice el de 2033. He hecho aquí lo tienes. No, aquí... Claro. Tenía que quitar uno de los dos. ¿Vale? Para hacer el de Dortmund tenía que quitar o el de Rey falso o el de 2033. Y he dicho, voy a quitar el de 2033 por si en algún momento tengo que guardar que se vea lo de Rey falso. Es muy bueno, tío. El 9 de enero, ¿eh? 9 de enero. ¿Cuándo hice el vídeo? ¿Ese cuándo hice el vídeo? Lo acabaré quitando, vale. Lo acabaré quitando, evidentemente. Cuando necesite otro hueco, pero... De momento está ahí. Vale, pues... ¿Qué vamos a mirar? No, no vamos a mirar nada más. No vamos a mirar nada más. Principalmente porque no hay presupuesto para mirar nada más. Pisek debe salir. Toprak debe salir. Si salen estos dos jugadores, más lo que tenemos, pues más o menos yo creo que nos podría llegar para hacer... Un tercer y último fichaje. Pero hay que esperar. Hay que esperar. Hay que vender. Hay que ganar el torneo pretemporada si es posible. Y bueno, pues... Vamos a ir viendo todo eso. Vamos con nuestro equipo titular, ¿vale? El equipo titular con Romagnoli y Semedo. Me gusta el equipo, tío. Me gusta mucho el Dortmund, tío. Me gusta mucho el Dortmund. Ahí veis nuestro once y Paco Alcácer. Madre mía, Paco Alcácer. He confiado en él, ¿eh? Había otras posibilidades. Podría haber puesto a Royce como delantero y podría haber metido a Pulisic. O podría haber metido a Philippe o a algún jugador o a Dahoud en el centro. Meter a Gotze delante del centro y cambiar eso. Había posibilidades, ¿eh? Había muchas posibilidades. He decidido confiar en Paco Alcácer. Y Paco Alcácer demuestra con goles que hemos hecho bien. Demuestra con goles que hemos hecho bien. 3-0. Doblete de Paco Alcácer. Gol de Pulisic. Lesión de Philippe. Por cierto, de los jugadores que tenemos en el equipo, Pulisic a final de temporada se va. Porque está cedido del Chelsea. Sabéis que Chelsea en el mercado de invierno ha fichado a Pulisic y lo dejó cedido hasta final de temporada. Y aquí, bueno, pues aquí lo tenemos hasta final de temporada Pulisic. Y Asraf acaba la cesión, pero la próxima temporada. No en esta. Philippe, seis semanas fuera. Creo que no había mejor forma de comenzar. Compra un MCD. Podríamos comprar un MCD, pero primero necesitamos presupuesto. Primero necesitábamos presupuesto para ese MCD. Aunque también te digo, MCD creo que es lo más innecesario que... Es que tenemos a Delany MCD y tenemos a Witzel MCD. Se podría fichar un centrocampista más que un MCD. Pero también depende del presupuesto, como digo. Hay que esperar un poco. Hay que esperar un poco y ver si conseguimos dinero. A ver... A ver porque es que no tengo reservas realmente. Sergio Gómez no es delantero. Simplemente lo he puesto para ir mirando el resto. No tengo delantero, tío. Pues está Kerr. Voy a poner a Kerr, porque es que poner a Sergio Gómez... Pues no sé, no me convence. No me convence demasiado. Y voy a hacer una cosa y es quitar a Filip... Y voy a meter a Toprak... O a Pizek. Vamos a meter a Pizek. A ver, voy a ordenar esto un segundo, ¿vale? Voy a intentar hacer esto rápido. Para tener esto un poco más ordenado, ¿no? Con los jugadores por aquí, vale. Perfecto. Bien. Vale, tenemos a Filip por aquí. Tenemos a Toprak por aquí. Vamos a ordenar esto. Y nos vamos al siguiente partido. ¿Qué me decís? Ten cuidado con el factor casa. Uf, el factor casa es... Es un peligro, ¿eh? El factor casa es un peligro. Sabéis que podéis seguirme aquí en Twitch. Es en el Tweet o seguirme. Y os podéis suscribir. La verdad es que la suscripción de Twitch... No tengo ni idea de lo que cuesta. Pero es que no tengo ni la más absoluta idea. Pero, bueno, os podéis suscribir aquí en el canal de Twitch. Ya sabéis que si os suscribís aquí en el canal de Twitch... Formaréis parte del S de Spectres, ¿vale? La serie de suscriptores que empezará... Dentro de poco, ¿eh? Dentro de poco, de aquí a un mes, quizá. De aquí a un mes puede ser que empiece la serie de suscriptores. Incluso menos, ¿eh? Marca Marco Reus. Sí, marca Marco Reus. Sí. Empata Sergio León para el Betis. Sería bueno ganar el torneo de pretemporada. Porque es un presupuesto que nos vendría muy bien, ¿eh? No sé si son unos 10 millones o algo así. Que sumados a los 13 que tenemos... Hacen unos 20 y pico. Sumado a alguna venta... 30 y pico. Y ya a 30 y pico se podría fichar algo. Kerr Grandelantero, mejor persona. Kerr... Kerr hace lo que puede. Hace lo que puede, Kerr. Vale, aquí en el entrenamiento me falta... Me falta a Filip. Estaba entrenando. Vamos a poner... Podría poner a Polisic, pero Polisic es uno de los cedidos y la verdad es que paso. Al menos de momento paso. A Sraff más de lo mismo. Vamos a poner a Larsen, por ejemplo. No, espérate. Si Larsen está entrenando. Vamos a poner a Wolf. Marius Wolf, vale, que es medio derecho, aunque puede jugar de lateral, puede jugar de medio centro. Ahora mismo está puesto de medio centro, porque es donde hace falta. Pero es un jugador un poco polivalente. Un poco bastante. Un poco bastante polivalente. Llevamos 4 puntos, también el Betis lleva 4. Y nos enfrentamos al Monaco. Vale, oferta por Pisek. Vale, me gusta que llegue una oferta por Pisek. Lo que no me gusta es que sea tan ridícula, la verdad. Pero es que tampoco podemos pedir mucho más. Ahora mismo Pisek da para lo que da. Tiene 7 millones de valor. Es que esos 33 años le bajan el valor muchísimo. Aún así he pedido entre 9 y 10 millones. A ver cuánto podemos sacar por él. 7,900 la Juve. Voy a pedir lo mismo. No voy a pedirle más porque sea la Juve. 9 mínimo, 10 pido, 9 mínimo. Tiene muchas carencias, ¿qué? Alguna que otra. Alguna que otra carencia tiene. Vale, pues nos la jugamos contra el Monaco, ¿eh? Nos jugamos el último partido contra el Monaco. Juegan el semestre de Romagnoli, por supuesto. El resto del 11 que ya conocemos. Bueno, quizá no lo conocemos todavía porque... Acabamos de empezar, pero poco a poco lo conoceremos. Y marca Paco Alcácer. Doblete en el primer partido y otro gol ahora. Por si alguien tenía dudas de Paco Alcácer, ahí está. Con goles. Demostrando que tiene que ser titular en este equipo. Ruiz ha hecho el segundo. Chadli ha marcado para el Monaco. Y Kerr. Ahí está Kerr, tío. Ahí está Kerr con sus carencias. Marcando gol, claro que sí. 3 a 1 con ese gol de Kerr. Victoria. Y nos metemos en las semifinales de este torneo de pretemporada. Veremos si somos capaces de ganarlo o no. Tenemos un mensaje. Premio del torneo, 2 millones. Bien, tío. Puede parecer una tontería, pero nos viene bien. Nos viene bien. Porque esto ya... 15 millones. Podemos sumar otros 8 millones. Es que, al final, si vendemos a la pisa por 10, más o menos nos llevamos 8, ¿no? De ahí podemos sacar un... Sí, lo que digo. Unos 8 millones, yo creo. Más lo que podamos sacar de... Del traspaso de Toprak. Creo que nos vamos a quedar con una cantidad interesante. ¿Qué me decís en comentarios? ¿Podéis preguntarme cosas en comentarios? No lo sé. Esperaba más gente hoy, eh. Esperaba más gente, tío. Antes éramos 12 personas, tío. Twitch me la ha jugado bastante. Los equipos se están tomando el pelo con Pisek. No, están pagando lo que tienen que pagar, realmente. ¿Veis? Esto ya... Esto ya sí es vacilarme. Esto ya... No es vacilarme, realmente. Eso es un problema. Eso es un problema, más que vacilarme. ¿Por qué el Monaco está dispuesto a pagar 10 y la Juve a 9.200? No entiendo. Voy a pedirle 10. Voy a pedirle 10. No le voy a pedir ni más ni menos que al Monaco. 10. No lo voy a vender por menos de 10, eh. Ni a la Juve ni a nadie. Si el Monaco puede pagar 10, la Juve puede pagar 10. Pagas 10. ¿O no te lo vendo? No te lo voy a vender por menos. Adiós. Adiós. Corre. Saludo para Tomás Morrone. Bienvenido al directo. ¿Qué tal? Creo que esto lleva... Creo que el directo lleva muchísimo retraso, eh. Porque comento yo las cosas y a la media hora pones un comentario, Franco Banegas. O va al directo con muchísimo delay. Que es posible, la verdad. Creo que... Bueno, creo no. Por lo que estoy viendo, creo que Twitch tiene bastante más delay que YouTube. ¿Eso o que vas con muchísimo retraso, Franco Banegas? Eso ya no lo sé. Nada, supongo que será Twitch. Supongo que será Twitch, que lleva un poco de retraso. Bienvenidos al directo a todos los que estáis entrando. Sabéis que podéis seguirme en Twitch. Podéis suscribiros al canal de Twitch. No, no, el directo va bien. No, no, a ver, no digo que vaya mal, que vaya con mala conexión ni nada. Digo que va con delay, que simplemente pues lleva unos segundos de retraso. Lleva como unos 4 o 5 segundos de retraso. No sé cuánto es exactamente la verdad. Bueno, bienvenidos a todos los que estáis entrando. Y bueno, ya que estáis entrando, aprovecho para preguntaros. ¿Os gustaría que resubiese los directos de Twitch a YouTube? Dejadmelo en comentarios, ¿vale? Dejadme en comentarios si os gustaría que resubiese los directos de Twitch a YouTube. La Juve puede, pero no quiere. Sí, básicamente es eso. Vamos, me vas a decir a mí que la Juve no tiene 300.000, ¿sabes? Es que era la diferencia entre 9, 700 y 10. La Juve, por supuesto que los tiene, lo que pasa es que no quiere pagarlos. Vale, vamos a valorar el pago de la cláusula de Guerreiro. Vamos a valorar el pago de esa cláusula. Vamos a valorar esto, porque vale, la cláusula es de 40 millones, que no está mal. ¿Qué valor tiene ese jugador? Tiene 22,5 de valor. Ojo. Ojo, ¿eh? Porque esto puede estar bastante correcto esto, ¿eh? Vale, vamos a valorar la situación. Vale, estoy buscando laterales, ¿vale? Estoy buscando laterales izquierdo, básicamente. Podéis decirme en comentarios laterales. ¿Con 40 millones yo podría fichar un lateral mejor que Guerreiro? Sí, ¿verdad? Creo que no hace falta ni preguntarlo. Creo que las respuestas son un sí rotundo. Pero así os lo pregunto. ¿Puedo fichar un lateral mejor que Guerreiro? ¿Verdad? ¿A quién compraste? Pues hemos hecho dos fichajes. Hemos hecho dos fichajes, que te los voy a mostrar. Y son los dos para la defensa. Y parece que este tercero también va a ir caminado a la defensa. Uno es Alesio Romagnoli, ¿vale? Central, 83 de media, 23 años, 90 de potencial. Me parecía necesario fichar un defensa central. Y después tenemos un lateral derecho, que es Mendes Osemedo, 81 de media, 24 años, 86 de potencial. Y ahora parece que van a pagar la cláusula de Guerreiro. Y no creo que sea un problema. Creo que podemos fichar un lateral mejor que Guerreiro. Mendy. Vale, pues iremos a por Mendy. Vamos a esperar, ¿vale? Vamos a esperar, porque igual ahora se rompe la negociación o algo. Y vamos a esperar también, porque no tengo presupuesto ahora mismo para ir a por Mendy. Pero en cuanto vendamos a este jugador, vamos a por Mendy. Creo que todavía voy con algo de retraso. No te preocupes. El Inter ficha a Serie A y Roberto. Interesante. Fichaje interesante para el Inter. Bueno, de momento Paco Alcácer es el jugador destacado de esta pretemporada. Vamos a ver cómo sigue avanzando esta pretemporada. Vamos a ver si Paco Alcácer sigue a este buen nivel. Marca Mario Gotze. Gotze que aparece como segundo delantero como posición. Creo que es la segunda posición que tienes en media punta. Pero está jugando en medio centro. Marca Gotze, Marca Royce, Marca Guerreiro. Y nos vamos a meter en la final contra el Porto, en principio. A no ser que el Betis remonte. Jadon Sancho al cuarto. Bueno. Bueno, repasito aquí. Repasito interesante al Benfica, ¿eh? Me mola, me mola. Me gusta mucho el Dortmund, tío. Me gusta muchísimo. Tenía muchas ganas de hacer una serie con el Dortmund. Os comento. Para los que estéis entrando ahora. Hemos hecho esta serie con el Borussia Dortmund. Porque yo he hecho una publicación antes de este directo en YouTube. Para miembros, ¿vale? Y los miembros han decidido. Bueno, a ver. Hay dos miembros. Uno me ha propuesto una cosa y otro me ha propuesto otra. A mí me ha gustado más el Borussia Dortmund. Así que ha sido lo que he elegido. En YouTube esto no pasa. Esto no me pasa. Pues no sé, la verdad. No sé por qué será. Tres mensajes. Rueda de prensa. Guerreiro vendido. Pues 35.500.000 ¿Podemos fichar un lateral por menos de 35.500.000 y que sea mejor que Guerreiro? Creo que sí. Creo que sí. Así que vamos a intentarlo. Vamos a ajustar un poco esto. Tenemos unos 50 millones, ¿eh? Vale, me proponíais Mendy. Es buena opción, Mendy. Es una de las mejores opciones, realmente. Es una de las mejores opciones, Mendy. Y venga, ¿por qué no? También me proponíais a Tierney. Tierney, lo que pasa que tiene bastante menos media. Estamos buscando un lateral que venga ya para venir y ser titular, ¿vale? Tierney para futuro. Si viniese como suplente, no me lo pienso. Y el fichaje sería Tierney. Pero para titular, para mí la opción es Mendy. Grimaldo, me decís. Grimaldo lo hemos tenido ya bastante. Vamos a ir a por Mendy. Vamos a ir a por Mendy, ¿vale? Benjamin Mendy. Vamos a ir a por Benjamin Mendy. 23 años. 81 de media. Y potencial por ahí anda. Por ahí anda. ¿Cuántas temporadas durará esta serie? La verdad es que no lo he planteado, la verdad. No he planteado cómo va a funcionar esto. Podríamos hacer muchas cosas, realmente. Yo creo que cuando acabemos la temporada propondré tres opciones. Una será continuar con el dormo una segunda temporada. Otra será continuar la segunda temporada, pero en otro equipo, como si fuese el modo carrera de Trotamundos, cambiando. Y podríamos proponer una tercera opción, que sería empezar otra serie con otro equipo. Sin más. Yo creo que es lo mejor, ¿vale? Cuando acabe esta temporada, yo creo que vamos a proponer esas tres opciones. Otra temporada con el dormo. Otra temporada en este modo carrera, pero con otro equipo. O empezar otro modo carrera de cero. Creo que puede ser bastante interesante. Antes de ofrecer nada, guardar partida. Yo espero que esto lo hagáis, ¿vale? Yo espero que esto lo hagáis, porque ya nos conocemos este juego, ¿no? Igual me rechaza ahora, en dos días empieza a negociar con él en Madrid, y me dice, va al Madrid. Pues no, no queremos eso. No queremos eso. No voy a pagar la cláusula, ¿vale? No voy a pagar la cláusula. Este jugador tiene de valor 20 millones de valor, ¿eh? 20 millones de valor. Yo creo que podemos ficharlo. Yo creo que vamos a poder ficharlo bastante sobrado. Tiene 20 de valor, ¿vale? Vamos con 25. Y podría incluso aceptar 25, ¿eh? Vale, no acepta 25, pero ya veis que vamos a pagar por debajo de la cláusula, seguro. 26.800, te subo 1.800.000. Es Guardiola, es que es Guardiola, tío. Es que es Guardiola. Guardiola ya sabemos que es muy pesado, tío. Guardiola es muy pesado negociando, tío. Se lo va a pensar. Pues nada, pues que se lo piense. Nosotros continuamos, no nos queda otra. Aceptado. Aceptado. Esto no me lo esperaba, ¿eh? Esto sí que no me lo esperaba. Aceptado, tío. Vale, pues... 28.200, ya ves tú. 10 millones menos que la cláusula. Ni tan mal. Ni tan mal. Me parece un pedazo de fichaje, ¿eh? Me parece que hemos hecho tres fichajes de la hostia. A ver, bueno, no voy a decir hemos hecho porque todavía no he fichado a Mendy. Que igual ahora me tengo que inventar yo el sueldo y tenemos un problema. Igual me tengo que inventar el sueldo y se enfada. Vale, 5 años sin cláusula. Bien, correcto. 68.000. Vale, me lo ha propuesto. Así que no me lo voy a pensar mucho. Mendy cobra 105. Pues cobra 105. Va a cobrar 68.000 en mi equipo. Y Benjamin Mendy, que es el tercer fichaje de esta serie. Vale, aquí veis los tres. Los tres para defensa, tío. Pero, a ver, dos yo creo que eran necesarios. Y este de Mendy, pues, ha venido por la circunstancia. Han querido pagar la cláusula de Guerreiro. Y hemos aprovechado, pues, para renovar el lateral izquierdo con un jugador mejor. Vale, pues, Benjamin Mendy, ¿qué viene para seguir mejorando nuestra línea defensiva? ¿Qué presupuesto nos queda? Es una pregunta que vamos a responder ahora mismo. 20 millones. Antes de meternos en otros fichajes, yo esperaría a ver si terminamos el torneo de pretemporada. Ganamos. Nos llevamos ahí más presupuesto. Pisek vendido. Aquí está. Otros 8 millones. Bien, bien, bien. Esto es lo que buscaba. Oferta por Weigel. Oferta por Weigel. No. No. No, sí. ¿Potencial de Weigel? 84. No sé. Vamos a negociarlo. Dice ahí entre 16 y 23 y medio. Yo voy a pedir 30. Vale. Yo me voy a pasar un poco por los huevos esos. Y vamos a poder tener de mínimo 25, ¿vale? Si pagan entre 25 y 30 millones, igual te vendo a Weigel. ¿Sabes? Vende a Weigel. Hemos negociado. Hemos negociado un buen traspaso. Un buen traspaso, ¿vale? Si lo vendo, quiero que sea por una buena cantidad. Y veremos si el PSG está dispuesto a pagar eso o no. El Porto es nuestro rival en la final. Vamos a por ellos. Hemos tenido suerte, además, en este torneo de pretemporada. Las semifinales en casa, la final en casa. Me parece maravilloso. Compras Cacibar. Calma. Calma. Vamos a ver si vendemos a Weigel y ya miraremos a... Bueno, de hecho, mira, voy a ir buscando a Cacibar mientras se juega el partido. Gol de Alcácer. Otro gol de Alcácer. Ha marcado Corona en 2 a 1. Romagnoli que se lesiona. Espero que no sea grave. Y de Dalí que hace el tercero, hace el 3 a 1 y con esto vamos a ganar el torneo y nos vamos a llevar un presupuesto interesante. Hombre, Cacibar, potencial igual que Weigel y menos media. No es mejor que Weigel, pero como sustituto pues tampoco estaría mal, la verdad. Como sustituto de Weigel no vendría mal porque va a ser más barato, seguro. y ese beneficio que tendríamos lo podríamos usar para otra posición. Para mí la clave es conseguir un poco más de presupuesto y fichar un centrocampista titular y pasar a Gotze a suplente. Vale, para mí ahora mismo creo que es la clave. Creo que es lo que mejor nos viene. Fichar un centrocampista que pueda ser titular porque tenga una buena media y pasar a Gotze a suplente. Para mí ahora mismo eso es lo que lo que haría. Faltó el gol de Kerr. Bueno, ha marcado antes también. Toprak, oferta, bien. Bien. 24 millones de cláusula. 22 y medio me dice el juego que puedo pedir. Me marque aquí 22 y medio así que no... 22 y medio se va a quedar. Y yo creo que 18 o 18.800 por lo menos, no muy cerca de 20. Yo creo que 18.800 ahí muy muy cerca de 20 como mínimo creo que está bastante bien. Veamos si el Atlético está dispuesto a pagarlo. El dinero de Toprak es todo beneficio porque ya hemos fichado realmente al jugador que lo sustituye, ¿no? Que es Romagnoli. 19.700, vale. Casi 20 millones por Toprak me parece correcto. Jugador de 29 años, 80 de media, 81 de potencial. Creo que está bastante bien esto. Intenta pedir cedido a Arthur. Vamos a... ¿El Barça cede a Arthur? ¿Hay algún precedente del Barça cediendo a Arthur? ¿Te han cedido a ti a Arthur en modo de carrera alguna vez? ¿O lo has visto o algo? No sé, me sorprende, no... No me imagino al Barça cediendo a Arthur. Oye, que por probar no perdemos nada. Bueno, hemos perdido un poco de tiempo, pero... Nada más realmente. Aquí vais a ver jugadores que acaban contrato, ¿vale? He puesto ya las... las... las características estas para los ojeadores. Las instrucciones, joder. Las instrucciones las he puesto ya para que busquen jugadores que acaban contrato. Se podría aprovechar esto, ¿eh? Uy, se podría aprovechar esto... Hostia, ya han fichado a Rabiot, tío. El Atlético se ha adelantado y ha fichado ya a Rabiot. Pero nosotros podríamos fichar a Koke o podríamos fichar a Aaron Ramsey. Ojo, Ramsey, 82 y media. Bueno, Koke mejor, realmente. Koke mejor realmente y podría ser un buen fichaje Koke, ¿eh? Podría ser un fichaje muy interesante Koke. Acaba contrato, tiene 26 años y puede venir más barato. El Chelsea te puede ceder a Kanté. ¿En serio? El Chelsea te puede ceder a Kanté. ¿Qué dices? Voy a probarlo ya. ¿En serio? Me está... Me estoy flipando un poco. No. No, no ha colado, no ha colado. Supongo que habrá una posibilidad, ¿no? Habrá alguna posibilidad de que te lo ceda. No hemos tenido suerte. Bueno, aquí tenemos a Koke, que como decía, acaba contrato, quiere decir que, bueno, ya lo veis ahí, entre 40 y 56 millones. ¿Tenemos entre 40 y 56 millones? No. ¿Los podemos llegar a tener? Sí. Así que vamos a avanzar y vamos a ver si vendemos a Toprak y conseguimos el presupuesto necesario para fichar a Koke. Ojo, porque Koke puede ser un fichaje bastante potente. Zagadu que sube, Diallo también y Sancho también. Diallo y Sancho ya con 80 de media. Bueno, se ha intentado, sí, se ha intentado, lo de Canteno no ha salido, pero bueno, se ha intentado. Koke lo has tenido en muchas series. Hombre, muchas series, lo hemos tenido en el Liverpool solo. Que además lo fichamos también por el mismo motivo, ¿no? Porque acababa contrato y bueno, pues se podía aprovechar que era más barato. Pero que yo sepa solo lo hemos tenido en el Liverpool. Oferta de cesión por Sancho. Mira, voy a bloquear ofertas porque si no estoy viendo que va a estar todo el mercado llegando ofertas por Sancho y no voy a cederlo ni a venderlo ni nada. Y en el Atlético. A ver, pero en el Atlético es en el PES, no es en el FIFA. No, a ver, yo he propuesto a Koke, pero se podría fichar otro jugador. Hay que tener en cuenta también el presupuesto. Hombre, sé que por 50 millones puedo fichar a Koke de 85, que es lo mismo que me cuesta a lo mejor un jugador de 83. Por renta más Koke. Antes de intentar fichar a Koke, guarda partida. Todavía no voy a intentarlo, todavía... todavía es pronto. Voy a ir entrenando a Sergio Gómez. Voy a ir entrenándolo. No sé si he llegado a ponerlo cedible. No estoy seguro, la verdad. Pero lo vamos a ir entrenando. Al igual que vamos a ir entrenando a Pulisic, aunque esté cedido, aunque esté cedido y lo vayamos a perder. Voy a ir entrenándolo porque... Nos quedamos sin jugadores. Podría entrenar, podría ponerle más entrenamientos al resto. Pero vamos a entrenar a Pulisic, al menos hasta 80 de media, ¿vale? Que lo vamos a perder porque se va a ir a Chelsea, sí, pero bueno, por lo menos lo tenemos ahí con 80 de media durante esta temporada. Que nos puede aportar bastante, de hecho ya ha marcado algún gol. Jugador recuperado, no sé quién. Vale, jugador recuperado y Toprak vendido, eso me gusta más, bastante más. Informe sobre Garzul, Toprak vendido, 16 millones y medio que nos llevamos y Filip, vale, Filip era el que estaba lesionado, se ha recuperado. Vale, bien, vamos a ponerlo de nuevo, vamos a quitar a Kerr, que bueno Kerr, pues ahí has estado, ¿no? Ahí has estado. Y Gotze, que no sé qué hace aquí, lo voy a quitar. La verdad es que no sé qué hace Gotze ahí, estaría Pisek, ¿no? Sí, creo que sí. ¿Queréis que fichemos un tercer portero? Yo creo que un tercer portero puede ser importante. Primero centrocampista, vale, primero centrocampista, pero un tercer portero yo creo que también puede ser importante. 48 millones, 48 millones. Vamos a ver qué nos ofrece aquí, qué nos ofrecen los ojeadores. Nos ofrecen a André Herrera, que acaba contrato, ¿no? ¿O qué? Nos ofrecen a André Herrera, que acaba contrato. Nos ofrecen a Aaron Ramsey, que acaba contrato. Nos ofrecían a Adrien Raviot, que ya ha fichado por el Atlético. Nos ofrecen a Koke. Claro, es que la diferencia entre Ramsey y Koke son tres puntos de media. No es poco, precisamente. Porque hay jugadores en otras posiciones también. Felipe Luis, por ejemplo, tío, si yo vas a ver que Felipe Luis acaba contrato, voy a por él, ¿eh? Aunque hubiese sido solo para una temporada, pero, tío, Felipe Luis, ¿sabes? 85 de media, y encima más barato. Kerr hizo lo que pudo. Sí, Kerr ha hecho lo que ha podido, tío. Kerr va a ser un nuevo meme del canal, ¿eh? Trae a Zlatan. Ibrahimovic. Voy a buscarlo, pero solo para verlo. No, no creo que lo fiche. No creo, la verdad. Ibrahimovic, 36 años, en Los Ángeles Galaxy, se retira. ¿Sabéis a quién voy a buscar? Voy a buscar a Iniesta. Aunque Iniesta aparecerá como recién llegado, ¿no? Lleva en el club desde el 2018. No pone que sea recién llegado, pero entiendo que lo es. Vale, a ver, ¿lleva en el club desde el 2018? Sí, recién llegado. ¿Ha fichado por el club hace poco? No puedo. Bueno, pero se ha intentado. Tenemos ahora mismo 48 millones de presupuesto. ¿Tenemos algún jugador transferible? Porque si no lo tenemos, no vamos a aumentar el presupuesto. No tenemos ningún jugador transferible ahora mismo. Vamos a intentar fichar un centrocampista. Hay que ir a por un centrocampista, ¿vale? Podemos buscar uno o podemos intentar fichar a Koke, que nos va a salir más barato. Voy a guardar partida antes de ir a por Koke. Y vamos a probar qué tal, tío. Igual no nos llega. Puede pasar, ¿eh? Puede pasar que no nos llegue para Koke. Hay que ver qué pide el Atlético. Entre 40 y 56 tenemos 48 de presupuesto. Teniendo en cuenta que después hay que pagar el sueldo también. Habría que cerrarlo en 40 y poco. 40 y poco hablamos de que voy a ofrecer 40. Hablamos de que voy a ofrecer 40. Hablamos de que Simeone acepta 40. Voy a salir ahora mismo. Voy a salir ahora mismo. Acepta 40. Lo voy a sacar por menos de 40. Lo saco por menos de 40, pero vamos. Quieto, quieto. Nueva carrera, no. No, no. Nueva carrera, no. ¿Veis? Lo de guardar sirve por si te rechaza y sirve también por si te pasas completamente. Aquí nos hemos pasado. Nos hemos pasado. Aceptado 40 muy fácil. Pues parece que vamos a fichar a Koke por menos de 40 millones. Igual ahora ofrezco 35 y me manda la mierda Simeone. No sé. Funciona raro esto. Funciona un poco raro. Vamos a ofrecer 35. Y a ver. 35 y a ver. A ver, 35 no me puedes rechazar. Si antes has aceptado 40, ahora 35 no puedes rechazar. Puedes pedirme más pero no rechazar. Vale, 39. Esto va a acabar esto va a acabar muy bien, eh. Nos vamos a ahorrar 4 millones. Puff. Nos vamos a ahorrar 4 millones que nos vienen muy bien para fichar a otro jugador o para renovar contratos o para lo que sea. Lo que está claro es que vamos a fichar a Koke, tío. Es que por 36 millones un jugador de 85 de media potencial. No sé qué potencial tiene Koke. Koke tiene potencial 85, ¿en serio, tío? Bueno, tiene potencial 85 pero igualmente es bastante clave. Sí, tan clave que me pide el rol de clave. Sí, tiene sentido. 4 años vamos a intentar firmarle 5 vamos a intentar que sea sin cláusula y creo que el de Koke es un pedazo de fichaje. Me parece un fichaje muy potente este. Y nos sobran 12 millones 12 millones para fichar un tercer portero. Es así, ¿eh? Es así. Cobra 88 ¿Colará 80? No lo sé. Sí, cuela. Puede que hubiese colado menos incluso, ¿eh? Teddy Gamer Ey, buenas tardes Muy buenas Muy buenas, Teddy Gamer Se ha leído una coronita esto que es Twitch Prime Soy nuevo en Twitch, tío Bueno, algún directo he hecho en mi vida pero soy bastante nuevo Pues Teddy Gamer tienes Twitch Prime No sé cómo funciona eso exactamente Te puedes suscribir a un canal, ¿no? Teniendo Twitch Prime o algo Bueno, supongo que estarás suscrito a otro canal Pero vamos que si quieres suscribirte al mío pues por ahí estará en algún sitio la opción de suscribirse Vale, hemos fichado a Coque Vale, hemos fichado a Coque Hemos fichado a Semeto Hemos fichado a Romagnoli Hemos fichado a Mendy Cuatro fichajes muy importantes para el equipo que van a mejorar bastante Van a mejorar muchísimo Gotze, por cierto SDMCO Realmente Estoy pensando que podríamos quitar a Sancho que es el que menos media tiene Pero no, paso Quitamos a Gotze y ya está, tío Gotze que bueno, pues va a acabar Pues no sé dónde va a acabar No sé dónde va a acabar pero mal Seguro Ahora tenemos que vender un jugador entre Wolf y Larsen Vamos a vender a Wolf ¿Vale? Wolf tiene más media pero tiene menos potencial y es cuatro años mayor que Larsen Wolf 81 de potencial Larsen 85 Wolf 23 años Larsen 19 A pesar de que Wolf tenga más media nos vamos a quedar con Larsen así que voy a poner a Wolf transferible Y con esto con esto pues vamos a cerrar en principio ya sí que sí el mercado porque ya no, no vamos a cerrar el mercado joder si estábamos hablando antes de fichar un portero vamos a ir a por un tercer portero me decíais por ahí Dragowski es Vilar Dragowski es un portero que no hemos usado nada este año Dragowski estoy buscándolo a ver si a Sofif le da por encontrarlo 82 de potencial claro por eso no usaba yo Dragowski es que tiene un potencial ahora mismo bastante bastante bajo me habéis dicho antes ahí a Podolsky os referís a Podolsky Lucas Podolsky ¿verdad? sí, sí no hay otro Müller de portero ¿hay un portero llamado Müller? Florian Müller 84 de potencial bueno podría servir podría servir y así cambiamos un poco también es Alemán juega en el Mainz tiene 20 años y tiene 84 de potencial no es un gran potencial pero bueno para cambiar un poco podemos tener a este portero está Fruch Fruch creo que está bastante visto ya en el canal creo que está bastante visto y al final lo que tiene es un punto más de potencial vamos a ir a por este venga vamos a ir a por Florian Müller vale aunque tenga un poco menos de potencial pero mira así cambiamos un poco vemos otro jugador es Alemán portero y no juega en el Bayern de Múnich juega en el Mainz tiene 3 y pico 3 y pico de valor a ver tiene exactamente si su oficio me carga 3.700 me ha parecido ver vamos a hacer la de ir seguros la de ser precavidos la de guardar partida Müller 84 de potencial 3.700 sí 3.700 de valor vamos a ofrecer 3.5 a ver si cuela a ver si cuela pagar menos el valor que tiene de hecho 3.200 voy a ofrecer voy a ofrecer 3.200 a ver si cuela por probar no perdemos nada veis como no perdemos nada no perdíamos absolutamente nada 3.300 3.280 es que no te voy a subir ni 100.000 es que no te voy a subir ni 100.000 y me aceptas pues 3.280.000 nos cuesta a Florian Müller y creo que es un 3% me ha parecido ver de futuro traspaso sí ya ves tú 3% y tampoco seguro que yo vaya a vender a este jugador en un futuro así que vamos a ir a por a por la firma del contrato necesitamos un tercer portero porque el que tenemos en plantilla tiene de potencial 73 ¿sabes? no pinta no pinta nada bien promesa vale ¿qué más? duración de 5 años perfecto por cierto son las 7 me habría gustado acabar el directo ya de hecho tengo un vídeo programado para las 7 ¿no? no me jodas sí hay un episodio de Madrid programado para las 7 en cuanto me llegue en cuanto me llegue la notificación en cuanto me llegue la notificación voy a vale acaba de llegar la notificación vale vamos a terminar este estaba aquí mirando estaba aquí mirando si me llegaba me acaba de llegar la notificación de mi vídeo de modo carrera de Madrid así que lo que vamos a hacer es terminar este fichaje y terminaremos el directo ¿vale? creo que es un primer directo bueno quitando el comienzo que ha sido un poco fail ¿no? ahí con con la caída de Twitch y todo eso el resto del directo yo creo que ha estado interesante hemos hecho prácticamente todos los fichajes de de esta primera temporada y nada más vamos a cerrar el directo con esto os voy a enseñar para los que hayáis entrado ahora porque estoy viendo Adrián Apey ¿qué pasa? a ver la que tengo creo la corona que tengo hace que me puedan suscribir mensualmente a cualquier canal gratuitamente pero no veo la opción de suscribirme a tu canal de Twitch hostia no veo la opción de suscribirte a mi canal de Twitch no sé investigaré investigaré porque voy muy perdido con esto bueno a ver iba a enseñar los fichajes que he hecho en el directo de hoy hemos fichado sobre todo en defensa hemos fichado a Romagnoli 83 de media 23 años 90 de potencial como defensa central Semedo como lateral derecho 81 de media 24 años 86 de potencial Benjamin Mendy 81 de media 24 años 87 87 86 no creo que 86 el potencial tenemos también a Koke 85 de potencial 85 de media 26 años centrocampista y por último Florian Muller que viene como tercer portero 71 de media 20 años y 84 de potencial para este jugador con esta plantilla cerramos el episodio porque realmente el jugador que acabamos de fichar es para reserva y nada pues creo que se nos ha quedado una plantilla muy interesante seguiremos en principio pues no se cuando seguiremos es que los sábados ¿queréis que haga directo de esto los sábados? os hago la pregunta ¿queréis que haga directo de esto los sábados? es que los sábados ya subo 3 vídeos al canal entonces me parece un poco exagerado subir 3 vídeos y además hacer un directo me parece sobresaturaros no te olvides de resubir el directo voy a hacer voy a hacer una publicación después y pondré una encuesta pondré una encuesta si queréis que resuba los directos o no yo creo que los días de directos van a ser lunes miércoles y viernes ¿vale? lunes, miércoles y viernes directos en Twitch bueno y domingos y algunos domingos entonces este domingo no va a haber directo porque tenemos directo de modo carrera a todo el mundo si hay directo alguna serie del canal principal no vamos a hacer directo aquí en Twitch también eso me peta la cabeza pero el lunes el lunes si puede ser que volvamos y que hagamos el segundo episodio de esta serie ¿vale? así que nada espero que os haya gustado este directo este primer directo en Twitch en esta nueva temporada aquí en Twitch entre semana no please que no puedo es que claro es que es entre semana realmente es que es entre semana realmente cuando puedo cuando es que los días que vienen bien son lunes, miércoles, viernes y domingos los días que no subo tres vídeos son los días que a mí me parecen mejores para hacer estos directos bueno preguntaré si queréis que resuba los directos y seguiremos seguramente el lunes con esta serie así que nada espero que os haya gustado este primer directo en Twitch de la nueva temporada y nos vemos en la próxima cracks adiós chau ¡Suscríbete al canal!